Todavía nos queda una reunión pendiente, que es donde se van a discutir la incorporación de los empleados que todavía faltan incorporar al despido que habían tenido, o sea, reincorporarlo al trabajo. Cosa que, bueno, ya está sucediendo de hecho, están trabajando, pero bueno, falta hacerlo formalmente en un acta en el Ministerio de Trabajo. Esa reunión se iba a llevar a cabo el miércoles este que pasó, pero por un problema que tuvo el Ministro, la pasaron a la semana que viene, entre el miércoles y el jueves nos van a dar aviso. ¿De cuántos puestos de trabajo estamos hablando? ¿Qué falta firmar? Entre 3 y 14 compañeros, y a eso hay por ahí dos o tres contratados también, que es nuestro deseo por lo menos incorporarlos, porque de hecho pagaron la consecuencia de la problemática que nosotros, de confrontación que teníamos en ese momento. ¿Esto indica que se han calmado las aguas? Pareciera que sí, pareciera que sí, pero bueno, por supuesto que nosotros no abandonamos los principios en los cuales se llegó a esta discusión, la mejora del transporte público y sus frecuencias, que cumple la función que tiene que cumplir, realmente va a ser interesante para todos los sectores porque vamos a poder decir y explayarnos cada uno con la problemática que tiene desde su sector. ¿Y el servicio está mejor o está atado con alambre? No, el servicio va a mejorar un poco, se están escuchando otras voces, que por ahí la única voluntad que tienen es la de mejorar el sistema, pero sigue habiendo falencias y bueno, por eso creo que esa mesa va a ser importante, porque va a ser donde realmente podemos discutir antes de llegar a un conflicto, o antes de hacerlo mediático un montón de quejas que hoy, qué sé yo, lo hacen los vecinos autoconvocados, o lo hace el gremio desde su entidad gremial, o lo hacen las empresas desde su propia empresa. Por lo tanto, yo creo que, y el municipio va a tener una voz o un rol importante, porque va a tener ahí las pruebas fiacientes para saber si en realidad las empresas están cumpliendo con el pliego, o están cumpliendo con el funcionamiento, que tanto pregonan de que eso es así. Entonces yo creo que, estando todos los sectores, con algunas ayudas inclusive foráneas, o que no tengan nada que ver, pero que son a su vez muy importantes, como la comisión de usuarios, bueno, creemos que puede aparecer una solución, no de un transporte de 10 puntos, porque siempre hay problemas dentro de un área de transporte, y hay imponderables, pero sí de un transporte por lo menos 8 puntos, que era lo que nosotros supimos tener en su momento.